¿Qué mierda está pasando? ¡Estoy en el teléfono! Lo siento, señor. Lo limpiaré. ¿Qué es esto? Investigación científica sumamente importante. Simplemente colócalo todo en su lugar. Déjame ver si entendí. Quiere que vayamos de inmediato para este trabajo. Correcto, pero quiero conocer a todos los de tu equipo en persona. Ya sabes, para hablar del pequeño trabajo. ¿A quién entonces que matemos a alguien en el infierno? Porque tengo que decirle que no es exactamente nuestro asunto. Te contaré todo cuando estés aquí. Se tratará de una empresa comercial. Estoy seguro que valdrá la pena tu tiempo. ¡Oh, qué siniestro! Bien, como sea, ¿cuál es tu dirección? El transporte ya debería estar llegando ahí. ¿Qué chingados es eso? ¡Diablos! ¿Qué tienen con las paredes? ¡Tenemos una puerta! ¡Mi investigación! ¡Son los Sims! ¡Suban rápido! Señor, ¿qué está pasando? ¡Pelajen las nalgas! Es solo un rico idiota codicioso que quiere hacer un trato con nosotros. Señor, no sé si esto es una buena idea. ¡Claro que lo es! ¡Mueven sus colas ahora! ¡Listos! ¡Nada puede mal ir, sal! ¡Ah! ¡Odio este lugar! ¡Oh! Es tu antiguo barrio, ¿verdad, Numox? Sí, desafortunadamente. Crecí allí. Juré que nunca volvería... ¡Ah! ¡Ah! ¡Blitz! ¿Quién dijiste que nos llamó? ¡Ah! No estoy seguro. Solo es un ricachón que quiere hablar sobre negocios en su mansión. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah!